La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Jaime Darío Seguera Méndez dijo que en Michoacán se privilegiará el diálogo con normalistas para evitar tener otro caso como el de Ayotzinapa, pero destacó que las denuncias presentadas contra estudiantes que hayan cometido actos vandálicos seguirán su curso conforme a la ley. Nosotros vamos a seguir hablando con los muchachos porque no queremos tener una Ayotzinapa en Michoacán. Vamos a establecer mecanismos de diálogo, de acercamiento, de concertación. Además afirmó que este no es momento en Michoacán para la disputa, el debate, la discusión y la radicalización de las acciones, sino para la unidad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.